El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación tiene la encomienda constitucional de dotar de certeza el proceso electoral antes, durante y después de la jornada electoral. Así, la Sala Superior confirmó la sentencia emitida por la Sala Regional Distrito Federal en la que se concluyó que es válido solicitar las 10 huellas dactilares en el trámite para obtener la credencial para votar, pues no se considera una carga jurídica desproporcional dado que su objetivo es lograr un padrón electoral certero. Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Tú tomas la decisión, nosotros la protegemos.